Los trabajos de pavimentación de la carretera Duarte que conlleva desde el cruce de Estancia Nueva hasta el municipio cabecera de Salcedo están trabajando aceleradamente y van haciendo un trabajo eficiente en la cual nosotros nos sentimos muy agradecidos en la comunidad de La Laguna porque esa calle, que es una de las calles más transitadas del Cibao porque une dos polos el nordeste con el norte y esa carretera estaba demandando de un arreglo urgente por lo cual nos sentimos agradecidos del gobierno de que en hora buena vino a auxiliar a toda la población de esa comunidad ¿Las inversiones que viene realizando la Junta Distrital? Bueno, la Junta Distrital de La Laguna siempre se ha mantenido trabajando para el próximo sábado 13 vamos a inaugurar el Boulevard que es el proyecto más codiciado y más esperado por la comunidad de La Laguna ese proyecto tiene una inversión de más de 4 millones de pesos